amigos de este sitio puntocom bienvenidos a otra edición de marketing it y hoy vamos a hablar de instagram miran y los presentes ya les digo vamos a hablar de instagram con lore amarante cómo estás pero muy bien muy bien y se va mañana el director de este sitio todo bien bueno la profe hoy nos va a hablar de instagram vamos a charlar un poco acerca de esta red social que seguro seguro conoces y vamos a ver cómo se mezclan las empresas con instagram así es bueno primero que nada hay muchas empresas que ya está bien están hoy en instagram quizás lo que les falta es trabajar más sobre el marketing de contenidos y la curación visual de las cuentas vamos viendo progresivamente cómo se van animando a hacer cosas diferentes pero la realidad es que los usuarios están consumiendo cada vez más minutos digitales en instagram frente a otras plataformas tengo la primera pregunta lore para hacerte y es todas las empresas tienen que estar en instagram no todas pero deberíamos porque el usuario está en instagram y no está tanto tiempo en otras plataformas entonces la pregunta sería cómo tengo que estar con qué frecuencia público como pongo mi impronta de marca hay marcas que no tienen opción por digamos si estamos con empresas de diseño de indumentaria pero hoy por hoy yo diría que está abierto a todas de hecho creo que dos de cada de cada tres visitas a los perfiles son de no seguidores con lo cual hoy es una una excelente herramienta de descubrimiento también de nuevas marcas de nuevos productos desde que bueno no hace tanto que también podemos seguir no sólo cuentas sino hashtags la misma plataforma hace muchas sugerencias y también hay un tema con el algoritmo que todavía el algoritmo para las empresas tiene un nivel de alcance interesante versus los seguidores entonces no descartaría estar el tema es cómo estoy con qué frecuencia público y esto que decíamos que haya una identidad de marca bien expuesta en nuestra cuenta de instagram dijiste algo interesante porque vos dijiste recién no sé la cantidad de gente que por ahí visualiza los contenidos que no necesariamente te tiene que seguir no viste que a veces son dos de cada tres claro y es muy interesante perfiles de empresa no estamos hablando pero está bueno porque a veces alguna empresa que por ahí quiere meterse en el tema de instagram por ahí se frustra porque dice un pez y me sigue poca gente si además no hay campañas para aumentar los seguidores no hay campañas para seguir este perfil no hay maneras de darle mayor visibilidad al perfil entonces hay un trabajo orgánico y donde hay alta competencia entonces no es tan sencillo aumentar la cantidad de seguidores pero si podemos hacer una estrategia que nos permita darnos a conocer y amplificar la visibilidad pero bueno si se puede crecer en términos de seguidores si no digo que es un camino fácil yo creo que la clave para una empresa y estar en instagram es el cómo que es lo que dijiste vos el cómo esté en instagram quizá una empresa que es de otra cosa que no vende productos sino servicios y que dice yo no voy a estar en instagram porque la verdad no tengo nada para ofrecer me parece que por ahí estaría el error sino entender de que con instagram puedes conocer usuarios puedes conocer qué hacen tus usuarios cuando no están pendientes de una empresa o cuando no están trabajando que eso quizás es muy importante a la hora de contar historias y de conocerlos también sí y por otro lado también creo que hay toda una posibilidad de generar una llamémosle una una visión de la compañía diferente es decir más desacartonado todo lo que es stories me parece excelente las generaciones más jóvenes navegan fundamentalmente mobile y el tema de instagram es muy fuerte y navegan por stories o sea el descubrimiento de nuevos productos y servicios a través de historias entonces me parece importante más si vamos a ese nicho trabajar contando cosas que de otra manera no contaríamos o no contaríamos en otros espacios no y la cantidad de formatos que nos ofrece instagram para para trabajar instagram tv o sea hay como digamos no sólo el feed que a veces mucho las empresas se concentran en el feed de noticias y no tanto en las stories o en instagram tv que es un contenido más extenso y donde podemos enriquecer también con esto de las transmisiones en vivo como con martín con martín este la tenemos muy clara porque hacemos muchas pavadas en listas o sea que tenemos muy claro que hay que ser descontracturados y si quieren ver pavadas nuestras con mantrín pueden arreglar y en lo que hacemos con este sitio entren y se van a divertir un rato no yo creo que algo fundamental para decir de instagram que un poco conectando con lo que dice se va tiene que ver con que hay que estar en instan para que en instagram te vaya bien qué significa esto instagram sobre todo para un perfil de empresa no es entrar publicar y me voy el algoritmo de instagram necesita que vos interactúes que comentes que dejes comentarios que le respondas a la gente que te envía un comentario que te envía un mensaje directo porque la gente piensa que el algoritmo de instagram y las empresas sobre todo sólo funciona cuando vos posteas algo y listo y vemos qué pasa y ya está a ver cuántos likes me dejó cuántos seguidores nuevos tengo y ya está y ese es un grave error porque justamente lo que hace instagram es analizarte completo desde que vos te logueas hasta que te deslogueas y te analiza absolutamente todo que buscaste que no buscaste si le contestaste a tus usuarios si un usuario te puso qué linda zapatilla que posteaste y vos no le contestas abajo o no le das un like o no o no le pones una carita un emoji eso también lo ve instagram y te va bajando puntos si hay como distintos aproximaciones también no hay muchas empresas que han optado ir a través de los influenciadores o de cuentas de personas para dar a conocer su contenido entonces nosotros vemos que también hay acciones conjuntas y donde no es sólo la marca hablándole a los usuarios sino es la marca que le abra a los usuarios a través de otros creadores dentro de instagram que puede ser una estrategia lo que tenemos que definir es cuál es la estrategia que más se adapta a nuestra marca a nuestro mercado etcétera etcétera pero tal cual o sea no es sólo publicación no hacemos sólo broadcasting a través de instagram sino generamos comunidad y esto que tenía que ver que lo venimos mencionando con otras plataformas el conocer a la audiencia al conocer las posibilidades y los códigos de cada plataforma nos permite ser más asertivo con el tipo de comunicación y de vinculación que generamos con nuestros usuarios seguidores los grandes gurúes de marketing ya no de no de ahora sino desde hace bastantes años atrás siempre dicen de que las redes sociales son para escuchar y no para hablar entonces uno a veces está tan tan preocupado por hablar 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 y se olvida escuchar y en realidad la gran ventaja de la red social es lo que un poco lo que decían ustedes escuchar y en función del escuchar ver cómo actuar también y es lo más rico de una red social poder ver como como la gente reacciona ante diferentes cosas y terminando con algo que decía martín también yo creo que alguno de ustedes seguramente seguirá o habrá seguido a influenciadores importantes y uno siempre se tienta de contestarle o de mandarle un mensaje de algo sobre algo que no opina diferente y cuando te contesta te sentís como diferentes y qué raro este tipo tiene 200 mil seguidores y se tomó el trabajo de contestar menos entonces ya es otra conexión la que tenés y es que las redes van avanzando más hacia la comunidad cada vez más porque justamente se dieron cuenta de que si no hay una unilateralidad de comunicación que en definitiva termina no sirviendo porque muchos otros usuarios y de hecho si no tengo acá el dato pero el otro día lo leí este de cuántos usuarios menos había bajado la aceleración de cantidad de nuevos usuarios en instagram porque justamente decían que era difícil tener seguidores porque era difícil entenderse encontrarse en instagram y bueno que está haciendo justamente la red es intentar generar comunidades en las otras redes no twitter también están tomando decisiones no sólo con el algoritmo sino esto de si sacamos o no los likes que tienen que ver en la calidad que nos concentremos no en la vanidad sino en la calidad de esas interacciones bien ya sacaron este para algún desprevenido que no se dio cuenta ya sacaron lo que nosotros están la y que ando la historia en realidad ahí lo que lo que siempre va a pasar en redes es que hay una demanda de la empresa de bueno queremos tanto cosas de estas métricas de vanidad y hay una demanda del negocio si bueno entendamos para qué estamos como lo estamos haciendo y donde la medición de la vanidad no necesariamente está alineada con objetivos de negocios más que para decir esto yo tengo más seguidores que la competencia tengo más la y como más me gustó más me comentó más comentario para las empresas que venden productos instagram ya lanzó instagram shopping que hace bastante está utilizado en otros países ya está habilitado la compra directa de instagram como de eeuu acá todavía simplemente lo que puedes hacer es conectar la tienda online que tengas con instagram y directamente te aparecen los productos un buen ejemplo que yo veo por lo menos en el mundo gaming es los y sobre todo con los productos este de gaming y hacen un carro de compras que vos ves en instagram y siempre te aparecen y están muy bien presentados y eso es algo que las empresas no sé si todavía están tomando en cuenta hay una tendencia que es cada vez más las plataformas buscan mantener al usuario en el mismo ecosistema y no sacarlo entonces la transacción la idea es que se dé en la misma plataforma entonces hoy por hoy en argentina lo que podemos hacer es ya por lo menos empezar a trabajar como bien decías vos con el catálogo etiquetando productos en la foto bueno es un paso previo a después la posibilidad de que el usuario transaccione a través de la cuenta de instagram con lo cual el que tenga productos físicos porque por ahora sólo esto está disponible para productos físicos tiene que empezar ya a hacer sus pequeñas pruebas es la de la propuesta sus pruebas bueno muchas gracias chicos un gran consejo sigan ahí te sitios sigan ahí te sitios en instagram lorena amarante tiene instagram lorena ama lorena ama en insta das tips de no soy bastante poco activa pero bueno se va mal no 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 pero soy instagram lo uso poco para trabajo pero de todas formas instagram dite sitio y lo que hablamos antes nosotros tratamos de como el lado b de todo lo que hacemos en este sitio siempre tratamos de que sea más descontracturado en instagram y martín en nuestra estrella de la mano no no importa no para martín es el que sabe pero ya lo dijeron ellos seguinos en instagram en it el sitio y seguinos también en todos los episodios nuevos que vas a tener el marketing y te voy a dar un tip chiquitito cortito que se puede venir un streaming no te puedo decir más que eso nos vemos la próxima